En el último programa o espacio de este mismo canal de Libertad Constituyente Televisión de la Democracia en América, al que fui invitado por Marcelino Merino y que tuve el honor de compartir tanto con él como con Fulgencio del Hierro, hablamos de la situación mexicana tanto política como jurídica, centrándonos también en el tema de la reforma propuesta por el señor López Obrador sobre la elección de jueces y magistrados a la manera popular. Creo que el asunto es de tanta importancia, máxime en las fechas en las que estamos, cercanos al Día de la Hispanidad, para dedicarle este espacio del mismo canal dedicado o centrado más en lo concreto del orden jurídico, como es la lucha por el derecho. Por eso voy a tratar este tema de tanta importancia, pues supone una vuelta de tuerca para el control de la justicia y para, como decimos, digo, o allí decíamos, neutralizar cualquier atisbo de principio democrático. ¿De acuerdo? Bien, para ello es conveniente decir que, o partir de que la reforma del coloquialmente llamado Poder Judicial que estamos tratando de México y que es impulsada por su presidente, supone un paso más y decidido hacia el totalitarismo bajo la excusa de la democratización de la justicia. Sin embargo, la justicia, como el ejército o como la propia familia, no pueden ser nunca democráticos, como si lo justo dependiera de lo que opine la mayoría. Otra cosa es que su independencia, la independencia orgánica, la independencia funcional de la justicia e incluso la independencia de jueces y magistrados respecto de los poderes políticos, sean requisitos imprescindibles para poder estar o poder hablar de una democracia. En realidad, quienes apelan a una justicia democrática, como ocurre con Andrés Manuel López Obrador, lo que quieren es su control a través de los poderes fácticos con los que cohabitan o, en el mejor de los casos, y tampoco sería nada bueno pensando bien en la ley de Lynch. Efectivamente, no es lo mismo justicia en democracia que se refiere a las reglas institucionales que garantizan su independencia y separación en origen de los poderes políticos del Estado y de la Nación, que justicia democrática. Esta última, la justicia democrática, atañe al fundamento mismo de su aplicación, no a la forma de garantizar la independencia de los poderes políticos de la justicia. Para eso hay que tener clara una diferencia esencial de cómo se llega a esa deseable independencia de la justicia y de los jueces y magistrados en los países de derecho codificado, de origen romanístico, como puede ser España, como puede ser México, en la que los jueces son intérpretes de la legislación, de los países de formación consuetudinaria del derecho, de un sistema de fuentes de derecho consuetudinario, como son el Reino Unido o los Estados Unidos de América. Allí los jueces son creadores del derecho a través de una importante figura como es la del precedente. En tal diferencia fundamental reside la razón de que mientras en los primeros, en los países de derecho codificado, la elección de los órganos de gobierno de la justicia y su organización administrativa haya de ser de extracción técnica, en los segundos sea de elección política. Mientras que en los países de tradición jurídica codificada el juez realiza una labor jurisprudencial hermenéutica, interpretativa, en los anglosajones es verdadero legislador. Por eso, y dada esa adicional fuente del derecho a la creación normativa mediante representantes legislativos, que es la ordinaria, la ley, la elección del gobierno de la justicia es análoga y corresponde al mismo cuerpo electoral común que el legislativo en estos países, como digo, de un sistema de fuentes no codificado sino basado en el precedente. México, y ya aterrizando sobre el particular caso que nos ocupa, por herencia española está dentro de esos primeros países caracterizados por el positivismo legal. Y aunque a diferencia de España, la jurisprudencia allí sí se configura como fuente del derecho, como también lo hace la doctrina, lo es con carácter residual y siempre sometido a la ley positiva que establece como fuente principal. De hecho, el ordenamiento jurídico mexicano habla que la ley se ocupará de determinar la forma en que la jurisprudencia alcanza ese carácter obligatorio o legal. Es decir, la jurisprudencia siempre está subordinada a la ley. Por tanto, tanto en España como en México, la neutralidad del poder judicial, casi nulo en palabras de Montesquieu, exige que para su misión de concreción y privación de derechos, el juez en el ejercicio de sus funciones esté siempre libre de influencias o intervenciones extrañas que provengan no sólo del gobierno o del parlamento, sino también incluso del electorado político o de cualquier otro grupo de presión, dado ese carácter legislado de nuestro ordenamiento jurídico no constitucionario. Maxime, si lo que estamos hablando son poderes fácticos que se encuentran fuera de la ley y que este sistema que se pretende implantar facilitaría la penetración y el control en los órganos judiciales. Cuando la justicia legal es positivizada por verdaderos representantes legisladores, y ahí está la clave que esos legisladores sean verdaderos representantes de la nación, la independencia judicial en su interpretación, ya que no crea la ley, no se podrá alcanzar nunca si el coloquialmente denominado poder judicial y sus miembros son elegidos por ese mismo cuerpo que designa a los poderes políticos. Sin embargo, si entra en buena lógica jurídica esta circunstancia cuando el derecho es creado por la propia jurisprudencia, ya que el juez en tal caso está asumiendo una función netamente legisladora. Por tanto, y la conclusión es evidente, tanto en México como en España, la independencia personal de jueces y magistrados y, aún más importante, la institucional de la justicia, por las características de su sistema de fuentes, sólo puede asegurarse no mediante una elección popular de jueces y magistrados, sino mediante la elección de la presidencia de su órgano de gobierno de forma mayoritaria entre todos los operadores jurídicos, desde el presidente del Tribunal Supremo hasta el veré el más humilde de cualquier juzgado de distrito o de paz, como se denominan en España. Todo ello con igualdad de voto.